¿Y dónde están mis 3 millones y medio de pesos? Fue la pregunta que el diputado Oscar Bautista Villegas lanzó vía WhatsApp al gobernador potosino Juan Manuel Carreras. ¿Tienes mi dinero? ¿Qué? ¿Tienes mi dinero? De acuerdo a una fotografía del diario Astrolabio, el legislador envuelto en varios escándalos de corrupción le escribió un mensaje al mandatario estatal preguntándole por esa cantidad y asegurando que es el único diputado que no ha ejercido ese recurso. ¿Tienes mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Además, Bautista Villegas se quejó porque el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, lo trae vuelta y vuelta y no le ha dado su dinero. ¿Dónde está mi dinero? ¿Cuáles serán los fines de ese recurso? Eso realmente no lo sabremos. Yo creo que mire usted, aquí hay algo muy misterioso. Y hablando de corrupción, el Congreso del Estado pretende imponer a Héctor Mayorga como titular de la Unidad de Evaluación de Control, que vigilará la actuación de la desprestigiada Auditoría Superior del Estado. Bueno, si me preguntas, hoy en día a esta hora, Mayorga es el que está propuesto. Ese tipo es un rapero. El problema es que Mayorga Delgado, cuando fugió como Auditor Superior, también enfrentó escándalos de corrupción por limpiar las tranzas de funcionarios de todos los partidos políticos, especialmente las de cierto exmandatario potosino. Con Mayorga al frente de la unidad, los potosinos deberíamos pensar en nombrar a un vigilante que vigile al vigilante que vigila al vigilante. No cabe duda que este mundo está de cabeza. Por cierto, en esta semana otros tres diputados fueron acusados penalmente de comprar facturas falsas para quedarse con el dinero de los apoyos institucionales. No, otra vez. La organización Ciudadanos Observando presentó cargos contra los panistas Héctor Mendizábal, Enrique Flores y Héctor Meraz, quienes en octubre de 2015 habrían comprado facturas por 183 mil pesos para supuestos apoyos administrativos, dinero que no habría ingresado a la hacienda pública, sino a los bolsillos de estos vivales diputados. Bola de tramposo y sinvergüenza. Tremendo chisme de lavadero se traen consigo la diputada panista Citlalic Sánchez y su suplente Griselda Sumaya. La molestia de esta última devino cuando Citlalic solicitó licencia y ella no pudo rendir protesta como legisladora, aunque fuera por solo una redituable quincena. Griselda Sumaya acusó a la titular de la fórmula de haberle pedido mucho dinero para que esta pudiera ser la suplente. Desde que iniciamos la pre-campaña por el Partido de Acción Nacional en el cual resultamos electas como fórmula, la diputada Citlalic y yo, ella me pidió que le abonara a su campaña un millón de pesos. Muy gusga que salió esta diputada. Otros que traen pleito casados son los diputados José Luis Romero Calzada y Sergio Desfasiux, quienes discutieron acaloradamente en sesión plenaria al defender a sus respectivos partidos políticos. Con dos pollos enjaulados y otros dos de plástico en mano, el loco Tecmol calificó al gallardismo como lo más bajo de la política y acusó a este grupo de haber comprado al dirigente estatal del PAN. La última bajeza que hicieron es comprar el PAN, comprar a los panistas como Javier Azuara, que ha sido la basura más grande. Yo se los dije aquí en tribuna que ese señor iba a vender el PAN y le iba a levantar la mano a Gallardo por una candidatura y así fue, se los dije hace un mes. Es una mierda Javier Azuara. Sergio Desfasiux respondió que si San Luis Potosí está podrido es por culpa del PRI y el PAN. Esa es la verdad, no la que esconde unos pájaros guardados o un pollo en la poca mentalidad de mi compañero. Pero el loco Tecmol así reviró. Diputado, no se confundan. Acá en el PRI no hay bandidos. ¿Te cae? Acá en el PRI no hay ladrones. Aquí en el PRI no compramos a la prensa. Aquí en el PRI no compramos voluntades. Romero Calzada denunció en tribuna haber sufrido amenazas de muerte, amenazas que ni él ni sus pollos tomaron con seriedad. La verdad, sí se me han subido los huevos a la garganta. El manito de verdad. El encerrar a los dos animales en una jaula que no me parece muy apropiado. ¡Mira animal! Cuando alguien del público sugirió enjaularlo, el perredista solicitó el respeto por el que él tanto ha luchado. Y si le quedó al respeto, tenga más respeto. ¡No me vuelvas a ofender! ¡Te lo vuelvo a decir! El caserolazo El caserolazo El caserolazo El caserolazo La casa